qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con la fórmula e porque la fórmula e muestra un adelanto de su jenchu y bueno como sabemos el campeonato eléctrico la fia ha mostrado un poco el aspecto de su nueva monoplaza y bueno hablemos un poco de aquello bueno fue aumentando la expectación por saber cómo será el nuevo jenchu ivo que va a enseñar la fórmula el próximo 4 febrero y también en el salón de de ginebra en marzo bueno el campeonato eléctrico que cada vez va ganando más importancia en el deporte enseñando un poco más de su nueva monoplaza en el teaser mostrado a través de las redes sociales no se está apreciando demasiado pero que resalta un detalle de cómo de qué hace la categoría de que la categoría se vuelva a una categoría más clásica al descapotar las ruedas delanteras donde entrará en juego la fricción con el aire bueno seguirán estando cubiertas por delante y por detrás pero se elimina la carrocería de la parte superior bueno sin duda que este es un paso atrevido para una categoría que ha buscado distanciarse de la fórmula uno y también distanciarse próximamente recibirá el tratamiento de mundial tras recibir el visto bueno de la fía pero es esta situación le acerca más al planteamiento de una fórmula uno que algunos creen que terminará funcionándose con el campeonato eléctrico bueno sin muchos cambios apreciables a la vista habrá que esperar al 4 febrero para ver cómo será el conjunto el nuevo monoplaza y así puede tener poder tener una visión global de la dirección que podría tomar el campeonato dirigido por alejandro acá y que cada vez está más encandilando encandilando más y más compañías automotrices y con esto me despido adiós camifuera chao gracias